Uy, oye trago una aguanta, a ver, también es que se hace el izquierdo Para que luego digan que las baterías de Metal son aburridas, chaval Para que luego digan que las baterías de Metal son aburridas Hoy tenemos esto de aquí, que ya os digo antes de comenzar Estos veis de aquí, no llegaron a España Se supone que son productos de Hasbro como estáis viendo Y no llegaron a España, es más, no sacaron ni la serie A pesar de ser productos oficiales y que continuaron la saga de Metal Fight Ya muchos sabréis que esto es 0G O bueno, como lo llaman Hasbro, Shogun Steel Pero, sin embargo, en este vídeo aquí hay una curiosidad Que yo creo que Beyblade World se ha copiado de este Por eso os digo que os quedéis en el vídeo Porque este Bey yo creo que vais a decir todos Vale, sí, o sea, esto Beyblade World se le ha copiado a este Bey Pero bueno, como habéis visto, pues obviamente están en la caja Están completamente nuevos Sé que muchos me preguntáis que cómo los consigo Normalmente yo los encuentro en páginas de segunda mano Así los que son de Hasbro Los de Metal, pues ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis la tienda de Spain Beyblade Shop Que ahí podéis encontrar, veis, de Metal Pero bueno, que vamos a abrirlo Os voy a explicarlo después Lo que creo que le ha copiado Beyblade World a estos, veis Y nada, vamos a abrirlo porque me estoy muriendo de ganas O sea, es que mirad qué bellezas Vamos a empezar por este Porque es el que más ganas tengo de abrir Porque es el último dragón que salió en Metal Bueno, o sea, es como decir El sucesor de los El Drago Sería este Bey Ya que se trata de Running Dragon Con dos os Aunque realmente el nombre original de Takara Tomy Es Dark Knight Dragun Con tres os No solamente con dos Porque sabéis que dos os significa al dragón de Bakuten Os estoy haciendo un lío Pero bueno, eso es así Como veis, así son las cajas Pues bueno, muy parecidas a las de Metal Fury Pero como os digo Estos, veis, no llegaron aquí en España Pone Bey Battle Tops Synchron System Que es el sistema que había en esta generación Por aquí, pues bueno Vemos cómo es el logo Por aquí nos vienen las piezas Que esto es el Shogun Que bueno, es básicamente dragón Que es la parte metálica y el face Después tenemos Running Que sería Dark Knight En la versión de Takara Aquí me sorprende que es rojo Y creo que la versión de Takara era blanco Completamente Bueno, blanco no Sería como un transparente Después tenemos Left Wind 160 Y Blade Semi Flat Que bueno, pues una semi flat Con cuchillas Básicamente Pero bueno, lo que nos interesa Es lo de dentro Así que vamos a meterle un cortecito Ya sabéis que es muy raro Para encontrar los base nuevos como tal Creo que estos me han salido Como por 10 euros cada uno Os digo, las páginas de segunda mano Son una ganga Para encontrar base de Hasbro De Takara Tomy no tanto Ya sabéis que los de Takara Tomy Ahí abajo en la descripción Lo tenéis Y yo que sé Suscríbete O sea, es que fíjate Las cosas que estoy encontrando Ah bueno Pues bueno Nos sale la tarjetita esta De Running Dragon Que es básicamente Pues donde venía el código Para meterlo ahí Y todas esas cosas Tampoco es que no se interese mucho Vamos a sacar todo por aquí Madre mía Así que hay cosas Madre de Dios Bueno comenzamos con el launcher Y la herramienta Que este es un baile de gira izquierdo Pensaba que verían otros lanzadores Pero no Han seguido metiendo los lanzadores Que metieron desde la primera generación De Metal Fight Pues bueno Así con la jaretita de dragón Eso significa que es un dragón Porque si os acordáis Este lanzador izquierdo También viene con Gravity Destroyer Pero sin embargo No le añaden esta cuerda de aquí Después tenemos lo que sería La herramientita En un color rojo Me recuerda muchísimo A la de Dark Bull Y bueno pues Obviamente la tarjetita Y las instrucciones Que nos vienen todos Ya sabéis que aquí No viene pegatinas Sin embargo el basic Que trae una pegatina Que vais a ver ahora Pero bueno Mucho texto os estoy metiendo Ya que vamos con Lo que es El Stone Face Como lo llamaban en Takara Tomy Y básicamente Esto es una pegatina O sea Fijaros el poco sentido Que tiene Que no te añaden pegatinas Pero le ponen una pegatina En vez de hacerle Printed Face Que como veis Ahí se refleja Y bueno Estos face A diferencia de los de Takara Tomy Veis que están como Divididos en cuatro partes Mientras que los de Takara Tomy Están completos Pues yo creo que es un paso atrás Porque con la herramienta Que te incluyen No se pueden apretar Del todo bien Así que es preferible Utilizar los que te vienen En los launchers de Takara Tomy Aún así Pues bueno O sea Podéis ver que es básicamente Lo mismo Lo único que este Tiene una forma distinta Me hubiese gustado Que hubiese mantenido la original Pero bueno O sea No está mal Esto sería lo que es El Stone Face Que además es un poquito más largo Porque los veis Son más altos Lo dejamos por ahí colocado Y seguimos con el Element Wheel Que es esta parte de aquí Que sería lo que es El Clear Wheel Los veis de las generaciones anteriores De Metal Fight Y está bastante extraño O sea Le falta aquí una parte No sé por qué es así Esto se llamaría Ronin Lo que sería la versión de Takara Tomy Dark Knight Está pues Normalito O sea Es que tampoco le encuentro Forma así Como que tiene pequeñas púas aquí Pero tampoco es que haga la forma De un dragón No sé Está bastante extraño Vamos a dejarlo por ahí Pero ahora sí Vamos con Dragun Que esto Es el Warrior Wheel Como lo llaman aquí Lo que sería el Metal Wheel Y básicamente Este es uno de los mejores Porque es de lo mejor En equilibrio O sea Aunque sea un Bey de ataque Dicen que sirve absolutamente Para todo Para resistencia Para defensa Para ataque Sirve para todo Por la forma que tiene Y bueno Aquí ya sí que se nota Que tiene los dragones Por ejemplo Podéis ver aquí un dragón Aquí se ve otro Y por aquí se vería el ala Y lo que sería otro ¿Veis cómo mola ese dragón de ahí? Está bastante brutal Y bueno Ya sabéis que esto lo podéis unir Y así se quedaría Lo podéis poner con la parte metal Que hacia arriba O con la parte plástica Pues bueno Vamos a dejarlo por ahí colocado He movido todo Y seguimos con el drag Que es Leftwing 160 Que lo que me gusta Es que sí que tiene estas cuchillas O las alitas Mucho más expuestas Tampoco van a hacer la gran cosa O sea Es básicamente visual Pero me gusta bastante Y eso sí Ahora que lo tengo aquí Es que me recuerda un montón Al de Samurai Ifrit Es básicamente lo mismo Un poquito más alto Que el de Samurai Ifrit Porque este es 145 Pero un giro izquierdo O sea Como podéis ver Es lo mismo Uno en azul Y otro en rojo Lo cual está bastante bien Pero ya os digo Esto es un poquito más alto Y ya por último Tenemos lo que es El Bottom O bueno La punta de rendimiento Que es Blade Semi Flat Que bueno Es Blade Porque tiene pequeñas cuchillas Que tampoco van a hacer nada No os flipéis Y una Semi Flat Lo malo de la Semi Flat Es que sí que mantienen Un buen tiempo de giro Pero en ataque No son nada buenas Es más como una punta De resistencia móvil Porque no tiene un movimiento Muy agresivo Pero bueno Está curiosa O sea La verdad Está curiosa Y como os digo O sea Este Bain no tiene pegatinas Así que simplemente Lo que vamos a hacer Es ponerlo todo junto Ponemos esto por aquí Le colocamos el Stone Face Ponemos lo que es el Track Lo que no me gusta tanto Es que son más difíciles de armar ¿Vale? Colocamos esto así perfecto Lo apretamos No quiero apretarlo mucho Vamos a ponerle el Blade Semi Flat Y así estaría Nuestro Running Dragon No sé si lo puedo apretar Un poquito más Para que quede más estético O moverlo un poco Para que quede más estético Ahí Yo creo Así es como quedaría Nuestro Running Dragon La verdad Bastante extraño O sea Es como un conito de lado Puedes ver que es como Un conito de lado Bueno Esta sería obviamente Con el Chroma Wheel Up Así que vamos a cambiarlo Le damos una vuelta De 180 grados Colocamos de nuevo El Track Y ponemos el Stone Face Por aquí A ver si lo coloco bien Y bueno Así es como se vería Por ejemplo Con el Element Wheel Up O el Crystal Up Así es como se llamaría Aunque bueno Os digo que prefiero Que esté la parte metálica Por arriba Porque siento que se ve Mil veces mejor Así que lo vamos a colocar Ahí rápido y furioso Ahí está Yo creo que se ve Mil veces mejor así Porque es bien bonito Tío O sea Me gusta muchísimo Como se ve así Pero está muy bueno Luego lo vais a ver en batallas Y me moría de ganas Por abrirlo Porque este es el último dragón Se supone que este B Fue entregado a su personaje Por Rayuga Así que imaginaros Lo que necesitaba tenerlo De todas formas También quiero comprar La versión de Takara Tomy Así que si queréis ver El unboxing de la versión De Takara Tomy Dejaros un like Y suscribiros Que no os cuesta Absolutamente nada Pero bueno Visto este Ronin Dragon Vamos ahora con el Bey Que creo que le ha copiado La habilidad Beyblade Burst Y ahora sí El Bey que creo que Le ha copiado una habilidad Beyblade Burst Se trata de Archer Gargoyle Que os digo Este B lo he encontrado Por 10 euros Y en Takara Tomy Es carísimo Bueno tan caro Que es imposible de encontrar Porque era premio De Random Booster Vamos a ver las piecitas Por detrás Que tendríamos lo que es El Shogun Bueno el Metal Wheel Y el Face Que es Gargoyle Después el Element Wheel Que es Archer El Track Creo que es Switch Attack 165 Creo que es así No sé si me estoy confundiendo Y bueno la punta de rendimiento O el Bottom Sería White Semi Flat Así que ya sabéis Vamos a coger las tijeritas De nuevo Vamos a meterle Unos cortecitos Porque lo que nos interesa De los Beis Es abrirlo Y probarlos Le metemos el corte Rápido y furioso Mientras hago esto Que no te olvides De suscribirte Porque ya sabéis Que es lo más importante Para que pueda conseguir Estos Beis Vamos a dejarnos De tonterías Abrimos esto Lo sacamos Y tenemos todo por aquí ¿Por qué le han puesto Esta herramienta? Es bien fea No me lo explico Pero bueno Vamos a quitar Todas estas cosas Bueno pues Las instrucciones Que no nos interesa Aquí está lo que viene El codiguito Y la tarjetita Que ahí lo tenéis No sé si sigue funcionando La página web Creo que no Pero bueno Ahí lo tenéis Y bueno El lanzador en color azul Que no sé por qué Lo han puesto así Y la herramienta Es que no pega Ni con cola Respecto al color Comenzamos de nuevo Con lo que es En el Stone Face Que está torcido No sé si os fijáis Que la pegatina está torcida O sea encima No me pones pegatina Pones una pegatina La pones mal Muy mal Por esa parte Hace 10 años Que no se fabrican Estos veis básicamente Pero muy mal Aunque no creo que se vayan A volver a fabricar Y bueno pues Es una gárgola O sea básicamente Es una gárgola Si que hay una pequeña diferencia Entre los de Takara Y los de Hasbro Obviamente pues Como se hacen los Stone Face Y también en las pegatinas Pero bueno Después tenemos Gargoyle Que es bastante ancho Por lo que tengo entendido Yo del Synchron System Tampoco sé mucho Del metajuego Pero por lo que me han dicho Está bastante decente Por la anchura Y al ser bastante redondito Así pues tiene una buena defensa Y con estos puntos de aquí Pueden meter buenos ataques Aunque bueno Es un bait de ataques Se supone Pero no sé Me gusta bastante O sea como que tiene muchos detalles Fijaos que tiene muchísimos detalles Es lo que me gustaba Así de los Stone Steel Y de los 0G Que en el Metal Wheel O en la parte metálica Tiene muchísimos detalles Lo dejamos por ahí colocado Ya que vamos con la siguiente parte Que es Arker Que esto creo que también salió En otro B Creo que es Arker Griff O cosas así Y bueno o sea Puedes ver la forma ¿no? O sea es un arco Es básicamente un arco Ahí está la flechita Aquí están las cosas Me hubiese gustado Que sacasen como un Sagitario Dentro de esta temporada Porque esta pieza lidia muy muy bien Y bueno por aquí Creo que tiene como pequeñas alitas O pequeñas cosas No sé Hay muchos detalles Que no noto Pero básicamente Esto es un arco Vamos a colocarlo así mejor Para que se vea Vale habréis visto un corte ahí Es que casi mando todo Casi se me caen todas las luces Pero ahora si vamos con la pieza Que yo creo que Los Beyblade Wars Ya han copiado a este Bey Sobre todo los Beyblade Wars Sparking Porque se trata de Switch Attack 165 Y yo Meto la mano en el fuego Por decir que este fue El primer chasis Que hubo en un Beyblade Básicamente Luego lo vais a ver Cuando lo armé Completa el Bey Y es lo que hace Más contacto En este Bey Tiene dos modos Este creo que es El modo defensa O el modo resistencia No me acuerdo muy bien Pero si lo quitas Y lo giras Lo puedes poner En el modo ataque Sabéis que los estadios De Shogun Steel Y de 0G Eran muy raros O sea se movían Estaban muy inclinados Y todo eso Y los Beyblade Hacían mucho contacto Con el estadio Por lo que esta parte Lo puede salvar más de salir Aunque rozaba muchísimo Como os digo No creo que lo utilice Casi nunca en ese modo Siempre lo utilizaré en este Pero como os digo Yo creo que este fue El primer chasis que hubo Luego lo veremos armado Y después tenemos La punta de rendimiento O el bottom Que es una white semi-flat Pues bueno Una white flat Cortada a la mitad Pues semi-flat No básicamente Creo que se entiende Se me hace Bastante interesante de usar No sé que tal irá Porque es casi como Una white flat Yo diría de metal O una flat Estará ahí Ahí En cuanto a diámetro plano Pero bueno Vamos a colocarlo por aquí Y ya sabéis lo que toca ahora La mejor parte Vamos a armarlo Y así se vería Este Arker Gargoyle Que como os digo Creo que Baby Bird Sparking Le copió esta habilidad Es que es tal cual Un chasis Veis que completa todo O sea es que es como uniforme Esto es como una sola pieza Casi Vamos a ponerlo En el otro modo Del track Quitamos lo que es La punta de rendimiento A ver si sale Porque está bastante pillada Movemos esto Lo cambiamos así Colocamos de nuevo La punta de rendimiento La tenemos que volver a apretar Y así es como se vería Tío Así es como se vería Ya os digo Yo creo que en esta forma No lo voy a utilizar Porque es básicamente Como si tuviese el disco Tapered Os diría que es muy parecido A Tapered Oye en serio O sea me estoy dando cuenta Que Baby Bird Le ha copiado más cosas Este baby Que cualquier otro O sea el track Le han copiado varias cosas Pero bueno Así es como se vería Con la parte metal Que hacia arriba Vamos a desarmarlo Para verlo con la parte Plástica Y así es como se vería En el modo Crystal App Bastante raro Vamos a ponerlo también En el otro modo Ahí está Y así se vería O sea Es que es como solo una parte A partir del track Es como solamente una parte Está bastante extraño Pero de nuevo os digo Creo que los veis Se ven mil veces más bonito Cuando tienen la parte metálica Hacia arriba Sobre todo porque tienen más detalles Bueno no porque tenga más detalles Porque se notan mucho más los detalles Colocamos el face Ahí está Ahí está Perfecto Fijaros como se ve Y ya sabéis que la toca La mejor parte Obviamente Vamos a ir al estadio A probarlos tío Que es lo que me muero de ganas Por hacer Vamos con la primera batalla Y está Running Dragon Y vamos con Gargol Que le ha caído directamente encima Y se lo saca de una Vamos por la segunda ronda Ahí está Gargol Y lanzamos a Dragon Y lanzamos a Dragon Que golpe No sé que ha sido Creo que un empate Vamos por otro más Ahora vuelve Dragon En primer lugar Y vamos con Gargol Uy 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 Ese es un muy buen golpe Uy Y el dragón aguanta A ver También es que se ha Sigue izquierdo Y el dragón aguanta A ver También es que se ha Sigue izquierdo Para que luego digan Para que luego digan Que las batallas de metal Son aburridas Chaval Para que luego digan Que las batallas de metal Son aburridas Y bueno Gente de bien Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Tanto como a mí hacerlo Me moría de ganas Por abrir ese Running Dragon Y ese Arker Gargoyle Ya sabéis De Shogun Steel Que están bastante perros Porque esos bits No llegaron a España Decidme cuál de estos dos Ha sido vuestro favorito Ya habéis visto Que pues bueno Los chasis se han basado Por completo En el Switch Attack 165 Que tiene este Arker Gargoyle Dicho esto Si queréis que traiga Algún otro bait De Shogun Steel O de 0G al canal Dejadlo abajo En los comentarios Y recordad Lanza Miento ¡Gracias!